La clasificación para la fase de ascenso lo valoramos como lo que es, como un éxito. El hecho de estar entre los 12 mejores equipos de la competición y entre los que van a disputarse el ascenso a Liga Femenina Endesa, pues es algo que nos hace muy felices y que vamos a afrontar con la mayor de las ilusiones. Pero lo más importante para nosotros, sin ninguna duda, es el habernos clasificado para la Liga 2 Pro. Esta competición que la Federación Española ha generado para el año que viene y que no estar dentro de los clasificados hubiese supuesto una especie de descenso, o por lo menos un paso atrás, que en realidad nos hubiese hecho mucho daño en el club. Así que bueno, conseguir las dos cosas gracias a estar dentro de la fase es una cosa que nos pone muy contentos y que afrontamos con la máxima de las ilusiones, sin duda. Los mejores momentos del campeonato. A ver, yo creo que a muchos se nos puede venir a la cabeza partidos concretos, como por ejemplo el que jugamos entre semana en Granada y que ganamos con el ya famoso triple de Lucía en los últimos segundos, o también la canasta de los últimos segundos de Macarena en Valencia contra Piquen Claret, que también nos dio una victoria muy importante. Sobre todo yo creo que en la parte final de la temporada podemos encontrar seguramente los mejores momentos a nivel deportivo y es un poco los que nos han hecho clasificarnos para esta fase. Pero yo diferencio muy bien entre los mejores momentos y el momento clave. Yo creo que el momento clave está justo en el opuesto, está justo en el momento en el que peor estábamos, en el momento en el que acabábamos de perder en Estepona, un partido en el que solo habíamos metido 38 puntos, también volvíamos a casa con todo el temporal Filomena en un viaje complicado y peligroso, por qué no decirlo. Y justo en ese momento que fue cuando tocamos fondo, yo creo que ahí está la clave de la recuperación que vino después. En ese momento, justo solemos decir que es en los peores momentos cuando un equipo tiene que demostrar que está ahí y fue justo ahí cuando el equipo le dio la vuelta a la situación, cambiamos cosas, hicimos de todo para intentar dar la vuelta y al final lo conseguimos y nos llevó un poco a donde estamos ahora, que es a punto de jugar una fase de ascenso. Los más complicados, pues bueno, acabamos de hablar un poco de ellos. Fue justo yo creo que ese momento, después de perder contra Estepona, ese viaje de vuelta con la nieve, también al final de la primera vuelta cuando perdimos con Melilla en casa, nos hizo irnos a vacaciones de Navidad con muchas cosas en la cabeza y en un momento malo. Ha sido un año muy complicado, entonces al final, tanto a nivel psicológico como anímico, al final el equipo no es ajeno a todo lo que está pasando fuera con todo el tema de la pandemia y no ha sido un año fácil, todo lo contrario, no sé cómo han sido en otros equipos, pero sí sé cómo ha sido en nuestro grupo y bueno, ha costado y precisamente esos momentos complicados creo que es lo que nos ha hecho más fuerte para luego poder darle la vuelta y bueno, incluso de lo malo, también hay que sacar cosas de provecho siempre. Si temimos por la clasificación, a ver, es cierto que como decíamos antes que ha sido un año muy regular, un año malo realmente, en el que nos ha costado encontrar el juego, en el que tanto a nivel físico como a nivel mental no hemos estado finos en muchos momentos de la temporada, pero precisamente ese tocar fondo, como decíamos antes, es lo que nos ha hecho hacernos quizás más fuertes y poco a poco ir viendo que conseguíamos mejorar lo que no nos salía y que podíamos tener opciones de por qué no de clasificarnos. Y es cierto que a mitad de temporada, después de perder en Melilla o después del partido que perdimos en Estepona, nadie da con duro por nosotros. Las sensaciones, la imagen, era que no íbamos a clasificarnos. No es cuestión, no sé si temimos por clasificarnos o no, porque realmente no lo teníamos mucho en la cabeza. Nuestro objetivo era arreglar lo que no estaba saliendo y trabajar día a día, que es la única manera de solucionar cuando las cosas no salen. Y bueno, al final, por suerte, pudimos darle la vuelta y por eso estamos aquí. A ver, el hecho de tener una plantilla 100% nacional, no solamente 100% nacional, es 100% de Madrid o por lo menos de gente afincada en Madrid. Bueno, pues tiene sus cosas positivas. El idioma está claro que es un factor positivo y bueno, este equipo tiene una cosa muy importante y es que hay un ambiente y hay una complicidad entre los miembros del equipo que lo hace especial. Pero yo creo que no tiene mucho que ver con la nacionalidad. Yo creo que habrá equipos donde haya jugadoras extranjeras, donde también haya esta complicidad y sean temporadas fantásticas y equipos que sean todas nacionales y que esto no suceda y que sea una mala temporada. Yo creo que va más bien en quiénes son las jugadoras, en su forma de ser, en su implicación, en las ganas que tienen de trabajar por el equipo y eso, como se ha visto y como hemos hablado antes que en los malos momentos, pues nuestro equipo sí ha pasado y es lo que nos ha hecho salir de las peores situaciones. Valorar la presión. A ver, de 0 a 10. Yo diría un 10, pero porque básicamente la peor presión que hay siempre es la que se pone uno mismo y todos los que estábamos en el equipo, desde el cuerpo técnico hasta las jugadoras, sabíamos la importancia que tenía el hecho de clasificarnos para la Liga 2 Pro para el año que viene. Como hemos dicho antes, suponía dar un paso atrás que no queríamos dar y que era un problema realmente para el club descender de alguna manera otra vez a una tercera división en el baloncesto femenino español. Entonces, es algo que queríamos evitar a toda costa. Lógicamente, el objetivo pasaba por encima clasificar la fase de ascenso, estar entre los 5-6 primeros porque todavía no está muy claro cómo va a ser la composición de esa liga. Entonces, bueno, sí, la presión es de 10, pero porque la implicación del equipo y la implicación del cuerpo técnico era al 100% o era de 10 en conseguir ese objetivo. Sí, por supuesto, la plantilla era consciente al 100% de lo que estaba en juego y de lo importante que era tanto jugar la fase de ascenso, que es una cosa más de ilusión y de volver a canoe a un sitio donde era un habitual hace años y que hacía tiempo que no pisábamos, pero sobre todo el tema que ya hemos hablado de la Liga 2 Pro. Yo creo que cuando las cosas no salían no tiene que ver con que las jugadoras o el equipo no estuviese implicado con el objetivo ni fuese consciente de lo que había en juego. Seguramente era demasiado consciente y eso hacía que aportar un poco una mochila de presión que hacía que las cosas no saliesen bien. Cuando las cosas no van bien y además sabes que no estás llegando al objetivo marcado todavía pueden tender a ir peor. Entonces darle la vuelta a esa situación es un poco lo que más nos ha costado pero lo que finalmente hemos conseguido. O sea que bueno, al final ha sido duro pero hemos dado la vuelta a la situación y era un poco lo que se nos pedía y lo que necesitaba el club. A ver, desde el club siempre han dejado de trabajar. Llevo seis años en... Llevo seis temporadas aquí en Canoe y esa es una de las máximas que he vivido siempre. Siempre hemos tenido el apoyo y lógicamente todo el mundo estaba preocupado cuando la situación y la marcha del equipo no era la que esperábamos. Pero desde la directiva, la dirección técnica hasta la última jugadora todos éramos conscientes de que las cosas no estaban saliendo y de que por ahí no había que ir. Bueno, la capacidad que ha tenido este equipo es que cuando algo no ha salido hemos podido darle la vuelta y bueno, eso ha sido gracias precisamente al trabajo y a la implicación de todos los que estábamos en este equipo. ¿El objetivo en la fase de ascenso? Bueno, los objetivos son dos claramente. El primero es disfrutar. Yo creo que ya después de sufrir para haber conseguido el objetivo de clasificarnos para la fase y de tener la plaza asegurada de Liga 2 Pro el año que viene ahora mismo en la fase nuestro objetivo es disfrutar. Pero también lo es competir como en cada partido que hemos jugado esta temporada y que llevamos jugando los últimos años. Queremos competir, vamos a preparar la fase al máximo de nuestras opciones y claro, vamos a ir a cada partido a intentar ganarlo y bueno, sobre todo, pues un poco mezclando los dos conceptos, disfrutar compitiendo. Hay equipos en esta fase de ascenso que han invertido mucho dinero en tener esa plaza de Liga Femenina 1 el año que viene y que para ellos ascender es algo primordial. Para nosotros no, para nosotros ahora mismo lo fundamental ya se ha conseguido y ahora todo lo que viene ahora será positivo y como he dicho antes, para disfrutarlo. Pues a los socios y simpatizantes y canalistas en general lo que les diría es que tienen motivos para sentirse orgullosos de estas jugadoras. Al final lo que las chicas han hecho durante la temporada es poner encima de la mesa un ejemplo de que aunque las cosas no salgan de todo bien o aunque las cosas vayan un poco torcidas a base de trabajo, de tesón, de insistencia, se puede dar la vuelta a la situación y ahí está el ejemplo en el que, bueno, pues lo que ya hemos hablado, no estábamos en nuestro mejor momento pero al final hemos conseguido cumplir el objetivo y encima tener el premio de jugar la fase de ascenso. Así que afrontamos esta fase de ascenso pues un poco con todo lo que hemos ido hablando en esta entrevista. Con mucha ilusión, con muchas ganas, para algunos es nuestra primera fase de ascenso a Liga Femenina 1, otra gente en el equipo ya tiene experiencia en este tipo de fases y sobre todo lo que no va a faltar es trabajo, ilusión y muchas ganas de estar en Leganes ya para competir y sobre todo pasarlo bien y poner este broche final a la temporada que realmente este equipo y estas jugadoras se merecen. Gracias. 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 Gracias.